El presidente de la CAINCO califica de aberración las elecciones en septiembre. Afirma que el criterio científico debe ser tenido en cuenta a la hora de fijar una fecha para que la gente pueda ir a votar. Lo primero es la salud, pues. Es una aberración tener elecciones en un momento como este. Nosotros creemos que, y lo venimos manifestando, los epidemiólogos tienen que, son los que dicten aquí la realidad. En realidad, ahorita estamos volviendo a una reapertura gradual en Santa Cruz. Esperamos, apelando a la disciplina, a la autodisciplina de la gente, de que esto no, las aglomeraciones se eviten. Y una elección es una aglomeración de gente alrededor de las mesas. Creemos que la clase política, si vale el término, tiene que hacer todos los esfuerzos por tener elecciones en un momento adecuado. No cuando estamos en media pandemia. Las elecciones se tienen que dar en algún momento, esperemos en este año, pero no tan encima de un momento en el que la curva todavía sigue subiendo. Ni siquiera hemos llegado al pico de la curva. Así que ese tema lo tienen que solucionar porque se está poniendo en riesgo a la población en su conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!